Yo lo digo enhorabuena, en mi hermano y en mi amigo, que vengan por esta puerta, aquí se toquen los sentidos. De una manera distinta, de otra manera distinta, ahora me presentaré, al rato de una canción, con el rato de uno de mis palabras. Mi mario es un tesoro, y lo juro por mi vida, y entre el más bravo y el toro, sale mejor, más colorido. Dice que son los mejores, en el verso vallenato, y en el empate, señores, con la piedra que está pasando. Dice que son los mejores, en el verso vallenato, y en el verso vallenato, y en la piedra que está pasando. Dice que son los mejores, en el verso vallenato, y en el verso vallenato, y en el verso vallenato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!